Este notivo estamos de regreso para compartirles mucha más información de interés. Dos líneas aéreas han anunciado oficialmente que no regresarán a nuestro país en enero. Estamos hablando de Aeroméxico y United Airlines. ¿Qué repercusiones va a tener esta decisión en el turismo ya golpeado, el turismo nacional? Está con nosotros para responder a esta y otras inquietudes Lucy Valente, que es presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Doña Lucy, un placer tenerla por acá con nosotros. Y bueno, saber cuál puede ser la repercusión de este anuncio de no regreso de estas líneas en enero, como estaba previsto. Bienvenida. Muchas gracias, Justo. Bueno, definitivamente que esto causa una mayor incertidumbre, ¿verdad?, en, digamos, las empresas del turismo, de la industria turística del país, porque el hecho de no saber cuándo van a comenzar a operar las líneas aéreas, porque hasta el momento únicamente contamos con Avianca, el hecho de no saber cuándo van a comenzar a operar las líneas aéreas causa demasiada incertidumbre entre los empresarios porque no podemos ni siquiera comenzar a planificar esfuerzos de promoción internacional para tratar de ir reactivando poco a poco el turismo internacional porque no podemos promover un destino hacia el cual los turistas no van a poder llegar porque no hay conectividad aérea. Entonces, es una situación bien difícil, bien complicada, que nos deja con muchísima incertidumbre y sin la capacidad de poder realizar esfuerzos para tratar de reactivar el turismo internacional y regional mismo también, ¿verdad?, en el 2021. Entonces, realmente es una situación bajo todo punto de vista incomprensible para nosotros como sector turístico el que las autoridades del país no estén preocupadas por reactivar nuevamente la conectividad aérea del país porque este es un tema vital aquí en Nicaragua y en todas partes del mundo sin conectividad aérea prácticamente es muy difícil desarrollar el turismo internacional en un país. Entonces, el hecho de que las líneas aéreas estén posponiendo porque todavía no hayan podido resolver el cuello de botella que implica las medidas que se han impuesto aquí en Nicaragua y que estén posponiendo precisamente porque no se ha resuelto esa situación, pues es un indicativo de que a las autoridades no les interesa realmente reactivar el turismo porque no se están preocupando por encontrarle una solución a este problema. Y a eso último me quiero referir, doña Lucy. Cuando hablamos de que estas líneas aéreas han tomado esa determinación, ¿cuáles son las líneas aéreas o son las condiciones que está poniendo el país o son múltiples causas? No, no, son las condiciones que está poniendo el país definitivamente. Si esas condiciones no existieran, ya tendríamos a todas las líneas aéreas volando a Nicaragua. De hecho, te cuento que en los otros países de Centroamérica, desde que empezó la reactivación de los vuelos aéreos, ya hay líneas aéreas que incluso están ampliando sus servicios, están ampliando nuevas rutas a nuevos, conectando distintas ciudades, nuevas ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos con otros países de Centroamérica. Y Nicaragua es el único país que se ha quedado a la saga, está atrás, porque ni siquiera ha comenzado la reactivación de su operación, digamos, normal antes de la pandemia. Ahora, el impacto que puede tener en el sector, la vez pasada que conversábamos, hablábamos de si era posible dinamizar un poco más el turismo centroamericano, ver la forma, si hay posibilidades de hacerlo. Pablo, ¿qué les queda? ¿Cuál es la carta disponible que le queda al sector? Mira, es gravísimo el que no haya conectividad aérea, ¿verdad? Es realmente un golpe muy duro para la industria turística y debería ser una prioridad para el gobierno, para las autoridades, buscar cómo reactivar eso. Porque además, el turismo de más alto nivel de gasto, el turismo de negocios, por ejemplo, que es el fundamental que viene a Managua y que mantiene la ocupación hotelera de la ciudad capital alta, es el turismo de negocios fundamentalmente. Y ese es un turismo que vuela, o sea, que llega, que arriba a Nicaragua por la vía aérea. Entonces, lo único que nos queda en este momento, y mientras esa situación continúe así, es tratar de reactivar algo del turismo regional. Pero igualmente, con el turismo regional, también enfrentamos algunos problemas que hacen muy difícil que se pueda reactivar el turismo regional si no hay un diálogo entre las autoridades de los países de la región centroamericana, no solo las de turismo, sino todas las otras instancias gubernamentales que tienen que ver con los puestos fronterizos y con el ingreso al país, como el tema de los ministerios de salud, migración, puestos fronterizos, en fin, el turismo, porque tienen que flexibilizarse también las condiciones para que el turismo regional centroamericano pueda cruzar entre un país y otro. Los altos costos de las pruebas del COVID, que en un país cuesta una cosa, en otro país cuesta otra, y también que en un país te piden el PCR, en otro país te piden el antígeno, y que eso hace que cada turista deba incluir en su presupuesto de viaje por lo menos entre 150 y 250 dólares para hacerse la prueba del COVID dependiendo del país. por persona eso dificulta muchísimo que se pueda dinamizar el turismo intrarregional. Por otro lado, medidas como, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, el turismo costarricense, de todo el turismo centroamericano, el turismo costarricense es el más importante, el que al 2017 representaba casi medio millón, 460 mil costarricenses visitando Nicaragua, y por ejemplo, Nicaragua les permite el ingreso, pero al regresarse a su país, si vienen por tierra, tienen que hacer una cuarentena de regreso en Costa Rica. Entonces, eso tampoco ayuda a motivar, a fomentar que el costarricense, por ejemplo, pueda visitar Nicaragua. Entonces, se requiere que las autoridades se sienten de todas las instituciones involucradas con este tema y entre las autoridades de todos los países traten de armonizar y flexibilizar las medidas sin perder de vista la necesidad del cuido y de la prevención, pero, de alguna manera, encontrarle soluciones a estos problemas que también impiden la dinamización del turismo intrarregional o centroamericano. Porque esa sería la única alternativa que nos queda, aparte del turismo interno, pero que, como ya sabemos, el segmento de turismo interno es bastante limitado también por la situación económica del país, la reducción drástica del consumo interno, la tasa de desempleo que ha crecido. Entonces, eso hace que el segmento nacional que puede hacer todavía turismo interno es un segmento bastante limitado también. Bueno, lo triste de lo que usted nos está compartiendo es que, bueno, el mes de diciembre es una fecha en que se dinamiza mucho el turismo y estamos perdiendo esa oportunidad por los datos que usted se refería. Ayer, casualmente, le cuento, pues, dos extranjeros que iban a visitar el país y dicen, me da temor quedarme atrapado, por ejemplo, en Nicaragua. Yo imagino que eso mismo debe estar ocurriendo en el resto de los países centroamericanos, aunque nos llevan a alguna ventaja, pues, a nivel de apertura. Pues yo pienso que no, porque en los demás países de Centroamérica están operando prácticamente todas las líneas aéreas, hay más opciones de conectividad. Y no, el caso de Nicaragua sí es grave, porque solamente tenemos a Bianca y una capacidad reducida de frecuencia y la demanda, por tanto, es alta y ahí sí, pues, podría cualquiera quedarse estancado y sin poder salir por la demanda o porque eventualmente sucede alguna cancelación o alguna cosa. Pero el resto de los países están teniendo mayores oportunidades para reactivarse que nosotros, pues, en Nicaragua, por esta situación de falta de conectividad aérea. Y en el tema, pues, terrestre, el principal obstáculo, pues, son los altos costos que implican las pruebas y todas las medidas de facilitación que no se están tomando y que están impidiendo, pues, que se dinamice el turismo vía terrestre también. Para finalizar, ¿cómo vamos a terminar este 2020 a nivel de ingresos por el turismo? ¿Se manejan algunas cifras preliminares? Sí, bueno, nosotros realmente, obviamente, vamos a terminar muy mal, ¿verdad? Nada que ver con el aporte y la dinamización de la economía que venía haciendo el turismo en todos los años anteriores. Estamos volviendo, creo que, al nivel de hace 10 años, más o menos, 10, 11 años en términos de divisas, porque no creo que en este 2020 vayan a ingresar más de 200 millones de dólares. Creo que va a ser menos, andará tal vez por unos 180 millones de dólares, tomando en cuenta que en el primer semestre, de acuerdo a los datos del Banco Central, pues, ingresó aproximadamente unos 160 millones y fundamentalmente eso fue consecuencia de los primeros tres meses del año cuando todavía, pues, no se habían tomado las medidas del COVID, de suspensión de vuelos y demás. Entonces, creo que vamos a estar cerrando el año con alrededor de unos 180 millones de dólares. Eso nos lleva atrás más de 10 años, ¿verdad? Y el hecho de que no se estén tomando medidas por parte de las autoridades para apoyar al sector y para que el sector se pueda reactivar. El hecho de que los fondos de reactivación, que estaban supuestos a llegarle a las MIPIMES en general y en particular a las MIPIMES turísticas, por ejemplo, el caso del fondo del BESI destinado a las MIPIMES, no ha podido llegar a las MIPIMES turísticas por una serie de, también de obstáculos que se han presentado y mediante las cuales no se le están brindando los beneficios que el BESI otorgó, está haciendo que el sector se encuentre en estos momentos, en un momento en que era normalmente una de las dos temporadas más altas del año en materia turística, se encuentren en la situación, pues, de crisis que está ahorita con unas perspectivas negativas para el cierre del año porque contamos únicamente con el turismo interno y realmente, quizás, probablemente, entre la Navidad y el fin de año que se pueda movilizar un segmento reducido de este turismo en algunos de los destinos turísticos del país, pues, no va a tener un impacto significativo en los ingresos que por concepto de turismo, pues, tradicionalmente, nuestra industria ha venido aportando al país. Muchas gracias, doña Lucy, por atender nuestra comunicación y hablar sobre las perspectivas que tiene el sector ya proyectando, inclusive, para el próximo año. Muchas gracias y saludos. Gracias, Justo, igualmente. Saludos. Saludos. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con mucha más información. Gracias. 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 Gracias.